6 y 7 de diciembre, la Sociedad Juan Antonio Lavalleja convoca Ruedo Parque Rodó de Minas, compartiendo lo recaudado con la Fundación Pérez Escrimini. Sábado, jineteadas en basto, primer premio, un auto. Segundo premio, la moto. Mejor potro, mil dólares. Segundo mejor potro, 500 dólares. El jinete trae el potro. Luego, gran baile con sonido profesional. Domingo 7, desde la mañana. Desfile de caballería conmemorando los 50 años. Al mediodía, almuerzo criollo. Por la tarde, jineteadas en pelo. Por una camioneta, cero kilómetro. Segundo premio, la moto. Mejor potro, mil dólares. Segundo mejor potro, 500 dólares. El jinete trae el potro. Por consultas, Alejandro Bagüeta, 099-88-83-82. Artigas Cabrera, 099-84-02-05. Emilio Libonati, 099-22-23-67. Y ya está a la venta la rifa del festival. Se sortea el día del festival. Valor, 350 pesos. Primer premio, una camioneta, cero kilómetro. Segundo premio, mil dólares. Tercer premio, 500 dólares. Para adquirir los bonos, talabartería El Cencerro, Minas, La Valleja. Por consultas, 099-88-83-82. Adiós. 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 ¡Gracias!